LA DEFENSA DE LA ALDEA AOI ¡DEMONIO CUERVO! ¡DEMONIO! Un fantasma regresó a Unoni a su reino. Relájese, escoja una y se la contaré. Una historia desgarradora. LA DEFENSA DE LA ALDEA AOI ¡DEMONIO CUERVO! Dio perdió un gran aliado ante los fantasmas. ¡DEMONIO CUERVO! ¡DEMONIO CUERVO! Un fantasma le dio a su blanco. ¡Mi arco es infalible! ¡Mi amigas! ¡DEMONIO CUERVO! ¡DEMONIO CUERVO! ¡DEMONIO CUERVO! El fantasma peleó por sus aliados caído. Las hazañas de los fantasmas son muchas. Permítame contarle una. ¿Cuál de estas leyendas le interesa? Una de mis favoritas. La defensa de la aldea Aoi. El Oni era inferior a los fantasmas. La muerte llegó a Estelero. ¡Suscríbete al canal! 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 Los fantasmas no habían terminado. Gracias. Un fantasma derribó a una discípula. ¡Cámenos! Eres un aliado digno. Mi arco es infalible. Cayó un enemigo y un fantasma buscó un nuevo objetivo. Un fantasma derrotó a un hombre. Y los enemigos caían. Los fantasmas sabían que vendrían a caer. Los fantasmas esperaban otro combate. Un fantasma con gran herida. Los lamentaban que tenía la roma de espaldas meter. Sechen ellos contra el cual. El lado duele. Los comentarios n스 dib ann endurecen. Los fronterizos. ei. ¡Gracias! 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 Nada era demasiado difícil para los fantasmas. ¡Gracias! ¡Gracias! Un fantasma trajo la destrucción desde lejos. La tierra temblada al paso del enemigo. ¡Escénelo, maldito! ¡Gracias! Un fantasma derrotó a una visita. ¡Gracias! 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 Un fantasma le dio a su blanco. ¡Enemigos! ¡Ahí! Hasta los más fuertes caían ante el poder de los fantasmas. Sigamos. Ni más enemigos se aseca. No lo vio venir. Un fantasma con grato. ¡Qué amigo! Un fantasma derribó a un aviso. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Los fantasmas se prepararon para otra batalla. Los fantasmas vieron todo de sí. ¡Mi arco es infalible! Un fantasma actúa sin duda. Un enemigo cayó ante la flecha de un fantasma. El cuerpo vil del Oni yacía inerte. ¡Suscríbete! 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 Un fantasma derrotó a una discípula. ¡Suscríbete! 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 El enemigo envió a los más fuertes a la batalla El enemigo envió a los más fuertes a la batalla El enemigo envió a la batalla Un fantasma le dio a su blanco El enemigo envió a los más fuertes a la batalla Me alegra que estemos aquí El enemigo envió a los más fuertes a la batalla Los fantasmas no habían terminado Eres un aliado Un enemigo cayó ante la flecha La discípula recibió una herida mortal El enemigo envió a los más fuertes a la batalla Un fantasma derrotó a Unoni El enemigo envió a los más fuertes a la batalla ¡Adiós! Los fantasmas nunca estaban satisfechos El enemigo envió a los más fuertes a la batalla No veo más enemigos Los refuerzos estaban en la batalla Los refuerzos estaban en la batalla Un fantasma derrotó a los más fuertes a la batalla Un fantasma derrotó a la batalla El corazón derrotó a los más fuertes a la batalla El corazón de Unoni quedó en silencio El enemigo envió a la batalla El enemigo envió a la batalla El enemigo envió a los más fuertes a la batalla La muerte llegó desde lejos. Gracias. Otra victoria. Unos enemigos atacaron a los fantasmas. Conoció su fin. Un fantasma venció a una dici. Gracias. 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 El enemigo aún no se rendía. Un fantasma trajo la destrucción de estalleros. Y un fantasma regresó a su reino. Nada era demasiado difícil para los fantasmas. Los refuerzos llegaron. ¡Qué arco es infalible! Un fantasma le dio a su blanco. ¡Ajima! 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 La unión de la discípula Con sus aliados Había terminado Aquí Estoy en deuda Prepárate Por aquí Necesito ayuda No 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 ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡La discípula! ¡Vamos! 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 Los fantasmas tuvieron un descanso. Un gran desafío aguardaba a los fantasmas. ¡Lo agradezco! ¡Eres un aliado digno! La discípula recibió una herida mortal. ¡Vamos! No lo vio ver el cuerpo vil de Lord yacido en ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí! ¡No fue fácil! ¡No fue fácil! ¡No fue fácil! El enemigo aún no se rendía. ¡Vamos! ¡Los enemigos atacan! ¡El fantasma derrotó a una visícula. ¡No fue fácil! ¡Nunca falla! ¡Nunca falla! ¡Nunca falla! ¡Nunca falla! ¡Nunca falla! ¡No! 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 ¡Podemos descansar! ¡Nunca falla! ¡Los fantasmas se pegarán para otro ataque! ¡Los fantasmas se preparan para otro ataque! Gracias. Un fantasma derrotó a una discípula. ¡Aquí me ha perdido! Un fantasma derribó a una discípula. 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 Un fantasma buscó un nuevo objetivo. Un fantasma con grazos de hielo. Un fantasma derribó a una discípula. Un fantasma derribó a una discípula. Un fantasma derribó a una discípula. La discípula recibió una herida mortal. ¡Enemigos cerca! Gracias. Eso fue duro. Los fantasmas ganaron la batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Relájese un rato. Escuche estas historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!